I'm a big idiot, what is it? You're a big idiot, you're a big idiot, you're a big idiot. Yeah, 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 yeah. ¿Cómo va a ser, baby? Cámbiate de ser. Fue tan rápido, ni nos pudimos conocer. Si te puse alante, ¿cómo te vas a crecer? Ya no estoy para los juegos que tú crees que esto es mater. Y tú sigues dando vueltas en mi cabeza, carrusel. Solamente quiero hablar, si quieres podemos prender. Abajo en el lobby te dejé la llave del hotel. Me dijo antes de ser, pendeja, vuelve a nacer. Y hay que hacer las cosas bien y no hacerlas por hacer. Todavía no sé si esto es amor o es placer. Siento que si no es sexual ya no te sé ni con placer. A ella le gusta la movie y sabe que yo soy dancer. Ella quiere todo o nada. Tierra abierto contigo, no tapo nada. Lo que tenemos encendido no se apaga. No te vayas todavía, no sea mala. Baby, no sea mala, quiere todo o nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Todavía te siento en mi almohada. No te vayas todavía, no sea mala. Baby, no sea mala. Ok, dice que estás pa' mí, pero no fue lo que yo vi. Saliendo a la discoteca como otra. No creo nada de lo que sale de tu banco. Si me vas a mentir, por lo menos hazlo bien. No me dé 50 si yo me marco al cielo. Si no es todo, no lo quiero. Mejor quédate tú solo con el ego. A veces yo te pienso, baby, no te miento. Pero el problema no son nueve, nueve, son doscientos. Toda la noche y las palabras se las llevo al viento. Quizá nos quisimos, pero no fue el mismo tiempo. No sé qué tú quieres de mí, si yo a ti todo te lo di. No me digas que yo sea mala. Si solamente estoy pidiendo que sea todo o nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Dice que me llamas, pero no me cuadras. Yo soy la víctima, yo siempre soy la mala. Dice que estoy mala. No quiero todo o nada. Libro abierto contigo, no tapo nada. Todavía te siento en mi almohada. No te vayas, todavía no seas mala. Baby, no seas mala. No te vayas, todavía no seas mala. Todavía noagnado. Todavía te larust Отлич «Jun 你 don'tęd espetado.